Hola Capitanes. En este vídeo haremos una revisión del nuevo evento, Mundo Desconocido, que se destaca por su modo de juego, Batalla de Sky Carrier. Durante el evento, las batallas generan puntos de pase de evento, los cuales sirven para ir desbloqueando etapas del mismo, además de recompensar con dólares, oro y experiencia como cualquier batalla. Las recompensas del pase del evento son Llaves Lavandera Cuidado, Ingravidez El Avatar Chen Yuyan, el camuflaje raro, prototipo, el título, paracaidista, y la recompensa principal, el cañón SH-16, 155 milímetros. A la par, cada cuatro etapas aumenta el descuento para el nuevo paquete. Poder del huracán, el cual ofrece 20 llaves, 150 reparaciones, 150 torpedo de cois, 150 puntos de mejora y el barco CN Project 1164E. Este barco es un crucero chino, el cual posee unas estadísticas similares al Bar Yag, pero su armamento consta de dos misiles bloqueados, el DF-21D que hace un daño de 130 mil y el CX, uno A que hace un daño de 85 mil 800, otro misil, un cañón, dos lanzagranadas, dos cañones automáticos, seis defensas antiaéreas, más dos bloqueadas HHQ-16F. La otra oferta especial es el paquete llamada de lo desconocido, la cual ofrece el camuflaje infectado, la bandera esquicarrier y 15 llaves. Los puntos de eventos también se pueden adquirir desde la sección puntos del evento, de forma gratis, viendo anuncios o pagando oro. En la sección actividades, tenemos las ruletas del evento. La ruleta de pago nos ofrece como recompensa Artcoins. El torpedo Akia, 533 milímetros, puntos del evento, potenciadores de puntos, a bandera esquicarrier, el misil DF-100, el dron CH-7 Rainbow, el camuflaje radiación y la principal. El portaaviones de asalto CN Tianjin, el cual está fuertemente armado y posee unas buenas estadísticas, destaca por su fuerza en combate cercano en comparación a los demás portaaviones de asalto. Al poseer tres helicópteros, dos lanzagranadas y un cañón, ofrece todo tipo de aeronaves excepto cazas, siendo su mayor desventaja junto a la falta de cañones automáticos. La ruleta gratis ofrece recompensas como Dias Premium, Artcoins, puntos de mejora, potenciadores de puntos, puntos del evento, llaves de la ruleta de paga, baterías de dron para la ruleta gratis, el cañón automático Urus, 30 milímetros, la antiaérea Type 1130 AESA, 30 milímetros. El antiaéreo JM61, RFS Dual, 20 milímetros. En la sección de tiendas se pueden comprar llaves para la ruleta de pago. La tabla de clasificación de la ruleta de pago ofrece distintas recompensas como Los Avatar Brianna Last Storm, líder de los cazadores libres de anomalías, explorador T-900, robot de pruebas enviado a explorar lugares demasiado peligroso para los humanos, el título Maestro del Cielo, Alexander Daniels. Un experimentado paracaidista con docenas de aterrizajes en su haber, y Artcoins. Avatar legendario Anthony Van Dyck. Camuflaje legendario Brillantina Arcoiris. Título legendario Domador de Anomalías. La tabla de los que más puntos del evento hicieron ofrece recompensas como Avatar George Demisey. Comandante de una unidad militar de fuerzas especiales pionera en el uso de blindaje superpesado, el título Señor de la Gravedad, monopolista y oro Artcoins. Las misiones del evento que se reinician cada 24 horas, ofrecen como recompensa puntos de evento, baterías de drones para la ruleta gratis y oro, las cuales se completan cumpliendo los objetivos en el modo esquicarier o batallas normales. Mi impresión del evento. Desafortunadamente, no es buena idea condicionar a toda la comunidad, a jugar portaaviones. Marcando una brecha grande entre los jugadores de portaaviones, y los que no lo juegan. Así como también entre los jugadores competitivos y jugadores random. Arruinando la experiencia de los randoms, que no poseen conocimientos de portaaviones o no saben jugarlos. Es más justo un evento donde cada cual juegue con el barco que desee, ya que así juegan cómodamente. En cuanto a las batallas, ya no son tan largas como antes, ya que matar un US, ese musk con F, 35 era tremendamente lento, aún así el striker switch tiene mejor dock feed que el caza, así que el caza es algo inútil en la partida, a continuación mostraré algunos tips y estrategias para quitarle al enemigo más puntos en la partida, hay que destacar que los kills quitan puntos, así como también capturar hace que el enemigo pierda puntos con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.